Música Tal vez si no te amara demasiado Tal vez el corazón no fuera un ciego Ahora no estaría delirando En este sentimiento de que ya te irás Tal vez se me olvidara sin pensar De todo tu cariño y de tu cuerpo Jamás me aferraría de tus brazos A todos los minutos que contigo iban Mis ojos se han vuelto tan débiles a la nostalgia En cada silencio fugaz es inevitable llorar Porque amores como este no son fáciles de olvidar Sin saberlo se te clavan en el alma Sin poderlo remediar Amores como este todos pueden perdonar Si por cosas del destino te hacen daño No me vayas a olvidar No puede ser que nunca te arrepientas Pero si algún día te hago falta Como yo te necesito a ti Siempre puedes confiar En que aquí voy a estar Esperándote Porque amores como este no son fáciles de olvidar Sin saberlo se te clavan en el alma Sin poderlo remediar Sin poderlo remediar Amores como este todos pueden perdonar Si por cosas del destino te hacen daño No me vayas a olvidar No puede ser que nunca te arrepientas Pero si algún día te hago falta Como yo te necesito aquí Siempre puedes confiar En que aquí voy a estar Esperándote Esperándote